¡Mirad! ¡Wow! ¡Increíble! ¡Hola Lils! Bienvenido a nuestro canal, el canal de todos aquí, yo soy Cristina. Hoy vamos a abrir... ¡Lol Lils! LOL sorpresa Lils. Bueno, vamos a ver. ¿Qué nos vamos a encontrar aquí dentro Cris? ¿Qué nos vamos a encontrar aquí en este cublete sorpresa? Cuéntame. A ver. Una muñequita. ¿Una muñequita? Bueno, ¿un bebé? ¿Un bebé? LOL. ¡Una mascota! ¡Una mascota! Es decir, ¿que tenemos bebé o mascota? Pues, ábrelo ya, porque estamos deseando saber qué es lo que hay. ¡Qué interesante! ¡Qué interesante! Quitamos eso. Vamos abriendo. Vamos abriendo. La primera sorpresa es un ojo más una. Nos vas poniendo tú encima de la mesa y lo vamos viendo. A ver, ahora aquí tenemos las primeras cositas que van viniendo en la cápsula esta sorpresa. Un ojito, un like y un besito de LOL. Amiguitos, otra capa más. Tenemos ya tres... Tres capas. Dos capas. Y ahora tres capas. Bueno, amiguitos, hemos descubierto que tiene como una capa clarita. Amiguitos, ya yo... Uy, qué es. Así, mira qué guay. ¿Esto qué es? No, pero será un ponte. Bueno, seguimos abriendo. Y ahí están ya todas las sorpresas, ¿no? ¡Una lupa de brillo! Una de brillo. ¿Una lupa de brillo? A ver. Se la ponemos aquí a la lente. Esto es como... Vaya chulada. ¿En serio? Mira, mira. Todo lo que puedes... Ahí están todos los coleccionables, que son treinta y algo, ¿no? Me ha parecido ver. ¡Oh, mira! Ahí están. A ver, dale la vuelta. Ahí están. Todo. Toda la colisión. De las LILs. Y bueno, abre esto ya, venga. Venga, abre. Estamos deseando saber qué hay aquí dentro. Aquí y aquí. Venga, va a empezar por ese, Chris. Un animal. Un animal. Oh, enséñalo, por favor. Mira. Qué chuli. Tú querías un animal, ¿a que sí? Sí, yo creo. Lo estaba diciendo Chris. Quiero esta lor porque quiero que me toque un animal. A ver. ¿Cómo se llama? Espera. No sé dónde está, pero... A ver. Aquí está. Aquí está. Este de arriba, ¿no? Ahí está. Ahí está ese. Poop Cheer. Oh, Poop Cheer. Vamos a ver qué nos encontramos. Que hemos abierto el regalo grande primero. Es guay. Hemos abierto primero el guay. ¿Ese qué es? Ahí tenéis el lacito que nos ha tocado, la mascotita y la lupa de purpurina. Y nos queda uno más. Bueno, vos traes algunas cositas este LOL sorpresa. Lo del gimnasio. A ver. Oh. Se ha caído. La maleta del gimnasio. Sí. Qué chulada. Bueno, ahí dentro va la perrita, creo, ¿no, Chris? Estamos con la lejilla. Bueno, amiguito, mira. Esto es para... ¿Pon la mascota? Aquí. No, tan cerca no. Un poquito ahí. Para crear efectos con nuestra cámara, ¿vale? Y hacer después fotos, ¿vale? Para esto sirve la lente. Y ahora la mascota con agua fría cambia de color. Así que vamos a probarlo, ¿vale? Vamos a probarla. Hemos preparado aquí un casito aquí, un bol con agua fría. Tiene que estar el agua fría. Fría, fría, fría. Fría, fría, fría. Fría, fría, fría. Con hielo. Con hielito. Nada, mascota al agua. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete... Se supone que cambia... Ocho huevos. Ocho huevos. Ocho cubitos de hielo. Pero échala, venga. Echa la mascota. Vamos. Ahí. ¿Está el agua fresquita? Sí, sí, sí. Sí. Vale, eso es importante. Ay, mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Mira, amiguito, lo que ha cambiado. Mirad. Increíble. Sácalo, sácalo. Sácalo, la mascotita. Le ha salido como una especie de... De como de venda de correr. De pantaloncito deportivo, ¿no? A ver, me lo le pone aquí en la manita. Mirad. 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 Y se está yendo, ¿no? Se está yendo. ¡Ah! Ha desaparecido. Un poquito. A ver, ahora por otra vez, por otra vez. A ver si lo podemos ver. Mirad. Y rápidamente aparece. Cuántito que se moja. ¿Lo veis? Mirad. Mirad. ¡Ah! ¡Oh! Es súper guay. Es que es en el momento. Mirad. Mirad. Ahora mismo... ¿Ha visto? Rápidamente. Se seca y se quita. Ahora mételo, Cris. Pero no va tan rápido que no lo ven los amiguitos. Que eres más nerviosa que un vistazo a Pejeta. Ya tienes más nervios que un vistazo a Pejeta, chiquilla. ¡Ira, ira, ira! ¡Qué de nervio! Mirad. ¿Lo veis? Dámelo. Dámelo porque tú... Es imposible contigo ver algo. Mirad. Blanco. Blanco. ¿Vale? Metemos. Mirad. ¡Wow! ¡Increíble! Esto es esto. Hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado el vídeo, dale a like y suscríbete. ¡Adiós! Si te ha gustado el vídeo, dale a like y suscríbete al canal! Y por favor de nuevo te ha gustado el vídeo de hoy. Y también se ha gustado el vídeo. Gracias.